Vecinos de Jutiapa presentan denuncia en derechos humanos sobre un problema en una construcción con Energuate. Para pedirle la ayuda al licenciado Rubén Darío, que es el que está aquí con los derechos humanos, que está pendiente de hacer prevalecer las garantías constitucionales que tenemos como personas individuales, le pedimos la ayuda para que nos pueda acompañar en este caso, porque realmente aquí en el juzgado de Jutiapa ya se perdió el caso, nos dijeron que teníamos que demoler la casa, entonces ahorita ya hicimos la apelación, correspondiente en la sala de apelaciones de Jalapa, estamos pendientes de la respuesta, para el martes nos tienen otra cita con Energuate que no ha aparecido en las primeras dos citaciones que ha tenido, en donde nosotros ellos aducen de que en el año 1997 ellos le compraron al INDE lo que son todas las líneas de electricidad, entonces nos dicen que como nosotros construimos hace un año y dos meses, nos están diciendo que nuestra casa es más nueva, pero la casa ya estaba con su primer nivel, solo que se hizo remodelaciones, como nos dice el artículo 39 de la constitución política, que uno puede hacer con su propiedad hasta donde se dé el alcance, entonces nosotros estamos viendo que ellos están viendo solo lo que es el bien particular, que es la empresa y no el bien común, que somos todas las personas, porque en Jutiapa, a la hora de nosotros perder el caso, ya todos queríamos exentos a que esta empresa Energuate, pues haga todo contra ustedes también, verdad, lo que es la población, entonces hacemos un llamado para que pues nos ayuden como periodistas y al procurador, para que se pueda restablecer esto, verdad, porque nosotros pues con esfuerzo hacemos nuestras construcciones y ellos solo simplemente con una demanda quieren venir y hacer demoler las casas que con tanto esfuerzo ha hecho uno. ¿Su abogado qué le ha dicho en este caso? Nosotros tuvimos una cuestión algo contradictoria porque aquí en este juzgado lamentablemente hay cosas que no son como deberían de ser, verdad, entonces lo que nos dijeron por último fue que nosotros no importaba lo que dijera nuestro licenciado ni la licenciada Energuate, que lo que el juez quería era lo que iba a dictaminar y pues le dieron a favor a Energuate, entonces nosotros ahorita estamos apelando en Jalapa para ver qué puede proceder.